hola vamos a ir con el mario party he hecho cosas nos quedan dos tableros nos quedan dos tableros pero para desbloquear el último tablero y uno y un personaje creo que era o dos personajes no me acuerdo bien hay que completar esto de aquí que es lo que me lo dijo un chaval que se lo agradezco en los comentarios de no sé si el último vídeo de mario party pero de los últimos y me dijo que tenía que completar esto de aquí que era como el modo historia entre comillas esto lo he probado esto es básicamente como jugar mario party normal pero sin minijuegos y uno para uno con un npc bueno con alguien que tú tengas aquí y es aburridísimo yo quiero los minijuegos quiero que seamos cuatro sabe entonces que he hecho me he descargado un save con todo desbloqueado y ya está vale porque si no lo puedo jugar último tablero aunque ahora este episodio lo que vamos a hacer es jugar al penúltimo vale que es el que más por culo me va a dar porque es el monopoli y verás tú qué risa y el que más puede durar es probable que dure la vida y media hombre mario no te había visto en mi vida yo si no lo quiero ni rozar están todos desbloqueados por cierto que son no lo veis bien pero son el vaya dos personajes para poner más raros o sea no está el cupa normal pero está el subnormal este que es el de los martillos y el imbécil este que es pesadísimo no sé muy bien la movida 10 10 olvídate de 15 tiramos aquí hasta mañana y sin bonificación vale esto lo dejo tal cual y aquí está desbloqueado esto que no lo tenía antes pues ya está desbloqueado galaxia buzzer cupachopolis vale que esto es básicamente lo vais a ver es un monopoli es el más distinto yo creo y el de buzzer creo que nunca lo he jugado de chico nunca pues claro yo no me hice esa mierda sabes mira veis puedes comprar hoteles y cosas ya veréis ya veréis ya vería el cabrón que voy a pillar tú verás o sea si el monopoli ya es injusto y y da coraje y el mario parte ya es injusto y da coraje imagínate juntar los dos yo juego esto con mis amigos y te lo juro que a uno de ellos lo mato o me matan a mí uno muere uno muere no durará es arrebatar tus propiedades hazte con el dominio de la ciudad venga dime anda para ganar en cupachopolis tendréis que conseguir estrellas invirtiendo en monedas en hoteles cuando pase por delante de un hotel podréis invertir dándole monedas al botones al botones como por ejemplo yo doy 5 y eso es mío quien invierta más adquirir al hotel y se llevará a su estrella si viene otro y aquí viene lo mejor de todo el mercado inmobiliario es muy competitivo los hoteles se pueden robar estamos en el Raval vale ahí está y no ocuparon la casa para robar un hotel deposita en el más monedas que los demás es así de fácil o cuélate y ya está es otro dato importante si tu aportación sumada a la de los demás inversores alcanza a cierta cantidad sumada a la de los demás se convierte en un hotel en un hotel de una estrella pasará a tener dos vale y solo el propietario se beneficia así se consiguen las estrellas los verdad los verdaderamente acuadalados acuadalados o sea esto es para niños suele poner acuadalados al niño o sea que rayísimo yo no sé ni lo que significa yo construyen hoteles de tres estrellas y evitan los robos con cien monedas veamos quién sale golpea del dado complicadito por una vez podría salir primero vale gracias sólo hay que pedirlo sólo hay que pedirlo pero no lo pedí por favor pero pero casi y eso que está mario es que este es un videojuego ya sabemos que mario tiene ventaja en su propio videojuego ya lo pudimos ver hoy me siento generoso no roche estas 10 monedas pero si tiene 10 monedas siempre, ah no no siempre tiene 10 monedas bueno normal que te den 10 monedas tienes que meter ahí a tu peso vale ahí está la primera vale no es exactamente como un monopoli de que tengas si tienes toda la calle puedes no me acuerdo pero no es exactamente así vale 6, no llego no, no si, pero si llegases a ella un detalle, si que llego, le meto 10 eh, me lo he pelado a esto si un mínimo de una le voy a meter es que todo el mundo puede meterle 10 pero yo voy a ser el propietario, no sé si esto es una cagada, vamos a probarlo porque ahora mismo todo el mundo puede meterle 10 y tengo una estrella pero de aquella manera pero me la puedo quitar metiendo más de 10 si alguien aquí realmente si alguien ahora joder bueno no me ha quitado monedas así que debole voy a que me quedase en negativo, bueno no molaría vale, pero a su vez estaría gracioso ahora si este mete 10 esto es para mí igualmente en verdad tienes que meter mínimo 11 pero no tienes 11 retrasado eres tontísimo venga es un normal alguien va a caer ahí, ya verás este ha sacado un 9, vale, pues no se puede entonces no, o un 8 no lo sé 6 va a caer igual que yo tengo un caramelo, ah pero el miel es un saltamelo que es una basura histórica tío, me ha acostumbrado tanto a grabar últimamente, que a mí se me olvidaría que es indirector o sea, si yo ahora mismo me rasco todo por delante de la cámara, he metido 9, hijo de puta vale, pero esto es mío tiene ya 20, vale, si llega a 30 pasa a la otra cosa, tengo 2, muchas gracias Wario Wario, muchísimas gracias bueno, más de 20 va por 12, ¿no? he metido 3 y 9 este, y yo he metido 10 vale, pobre Bu, eh pobre Bu, que ni llega ah, si llega o no llega no sé si llega, no, se queda uno lo bueno es que ahora el cabrón puede meter 13 sin rima el cabrón ahora puede subirlo eso es lo que iba a decir antes que el que vaya por atrás tiene media ventaja, ¿no? o sea, me puede ir a las 2 estrellas al mismo cabrón este si mete más que yo probablemente porque sale como que no he estado descubierto ah, vale, porque me baja un safe state, de verdad eso es cielo, tú contra quién peleo contra Bu ¿y con quién voy? ¿con Mario? no, con Wario que me tira que me tira que me ha tirado empezamos perfect empezamos perfect empezamos perfectísimo tú bro, imposible tirarle o sea, ¿dónde vas? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué he perdido? me cago en son muerto la primera vez que pierdo contra un punto de NPC tío si no es algo de suerte su putísima madre vamos a olvidar eso que pasa corramos un tupido ¿qué tengo? tío, pues casi que me interesa usar esto porque si voy para atrás ah, si no tengo monedas claro si voy para atrás le meto más monedas pero si no tengo siempre, tío si soy retrasado bueno pues casi no, me da como mira no tengo monedas a ver igual me interesa ir para acá es que no lo sé bro porque esto de aquí es que igual le mete más moneda y me lo jode así que voy a ir para allá para intentar arreglarlo pero si es que me toca los huevos doy la vuelta pero claro también me interesa meter monedas en otras cosas pero es que no tengo, tío otras cosas o sea, no tengo monedas, tío he perdido joder porque es importante hacer bien un minijuego es su puta madre todo va en torno a las putas monedas claro, ese mismo le puedes meter 23 monedas y es para él, ¿verdad? pero yo vuelvo y se las quito ¿cuántas va a meter? joder, qué hijo de puta y ahora esto es para él qué putada pues tengo que ir para allá entonces y ahora él tiene tres monedas ah no, dos dos estrellas que me las ha quitado a mí pero si yo vuelvo allí casi que mejor su puta madre pero no sé si se puede volver a transformar en un hotel más grande no tengo ni idea se ve un poco oscuro, tío es que no hace día soleado me parece que así que es de noche vale, esta mierda en principio es fácil pero hay que esperar a que el puño se ponga un hordo no hay que spamear venga vale no lo estaba viendo súper avanzado me estaba cagando digo no me jodas yo también voy a perder esta necesito monedas de hecho le tengo que meter 24 monedas más y no tengo 24 o sea tengo que conseguir 10 monedas más donde sea lo digo por tarde ya por ese porque tiene dos estrellas ya me parece más la pena el tema es que también den la vuelta y me tocan los cojones no, no, no no me interesa ir hacia nadie escucha que bien que de puta madre riqueza que no se paga con monedas como que no se paga con monedas si se paga con monedas pedazo de mierda Dios, que no se paga con monedas dice menos mal que no su puta madre acabo en lo de donko si voy por ahí me interesa ir por ahí pero ¿cuántos me quedan? no, pues son 7 podría pero no ¿y si le meto una? un poquito de pollita una una para tener una estrella vale mínimo va a venir alguien más le va a meter con que le meta dos ya suyo pero bueno yo que sé yo que sé por eso te digo que este mapa es rarísimo tío rarísimo rarísimo vale vale con ganar el siguiente minijuego que me den 10 ya puedo ir para allá y meterle 25 y que me chupen toda la polla le voy a meter a ese todo todo lo que puede más este igual me llega el Mario es probable que ah no si es el centamelo pensaba que era doble melo el centamelo no tiene tanto joder le podría haber ido a esa zona es un verdadero tonto Mario es tontillo ahora Mario como se gaste todo el dinero prefiero que Mario se gaste el dinero en el que le he metido uno ojo las 3 días que he hecho prefiero que se lo gaste en el que le ha metido uno que que venga y le meta 26 al otro al hotel grande o este mismo si me da igual métele métele lo que le dé la gana no suelo lo cojones métele lo que le dé la gana para ti mi niño y yo voy a por la otra aunque lo suyo es tenerlas todas pero un poco imposible no pero cuanto más mejor este episodio es probable que dure lo más puto grande aviso ¿qué hace? que le metes droga ¿qué hace? Mario empezó a vender cocaína y se hizo multimillonario ¿qué hace? menos mal que no es mío ha robado monedas ¿a quién se las ha robado? pues como se las haya robado a él a tomar por culo hostia que grande que grande el contrabando y la ilegalidad como me gusta como me gusta hombre cuando me viene bien a mí me interesa soy Pedro Sánchez este hijo de puta va a ir por la otra zona ya verá verá que le va a tocar dos y va a ir por la zona guapa bueno lo ha intentado lo ha intentado ya para dónde va para allá pelearse por ese hotel inteligencia artificial yo voy a por el bueno si es que llego bueno y esto lo tengo que ganar ya esto lo tengo que ganar si o también espero que no sea de suerte tío qué coño es esto este no lo he visto este no lo he visto voy a hacer práctica ¿vale? voy a hacer práctica porque no sé qué es o sea tengo que llegar de un lado a otro y ya está ¿no? nunca he hecho práctica es lo que llevo grabado pero pero por si acaso quiero hacerla ¿vale? vale ya está lo he entendido por si acaso ¿vale? porque es que me hace falta la moneda si o si o sea me hace falta ganar esto para poder hacer bueno en verdad no porque le he quitado 10 pero bueno me interesa aquí hay que tener cuantas más monedas mejor tío aquí cuantas más monedas mejor aunque pueda haber bilbala puedo haber bilbala por ahí dando por culo me acaba de matar ¿la bilbala te instaquilea? para empezar creo que estaba suficientemente lejos un poco para que no me diera pero quitando eso ¿te instaquilea? oh vale no lo sabía Mario es muy tonto ¿eh? y todavía va a ganar está jugando fatal y todavía va a ganar lo damos por culo yo soy 2.0 tú verás 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 el Mario de los cojones se me ha venido a la mente un juego de Mario de la DS que era de básquetbol que las monedas son importantes esto ha sido una cagada que era de básquetbol pero pero es que ese no se puede jugar porque ese era muy de usar la pantalla táctil y tal a ver si llego también te digo cago en su puta madre es que todo el mundo le dan caramelo doblemelo ultramelo cuatrimelo y a mí me dan el puto saltamelo de los cojones que me da igual que no lo quiero es que no sé ¿qué hace gastando dinero? compra eso compra eso ¿por qué es mío? ¿no era de Wario? ¿pero si era mío? ¿por qué es mío si era de Wario? gastarte todo dinero ahí a lo que tú quieras ¿pero por qué es mío si era de Wario? no lo he entendido eso ¿qué ha pasado? ¿no era de Wario? si yo he visto cómo se transformaba en el de Wario le ponía tres monedas ¿no entendió la jugada? no me entendió la verdad ¿qué está haciendo? me tengo que enterar es verdad vale este ni llega le roba ¿pero a quién le roba? monedas de Mario a chuparla ¿y pasa a ser mío? no, yo metí una moneda yo metí una moneda nada más le va a robar como máximo 10 como a mí me roben me cago en la puta como a mí me roben doy voltereta no, pues le ha quitado le ha quitado 20 hermano joder, lo justo para que siga siendo suyo me cago en su muerto pero ha pasado a ser de uno así que le ha quitado una estrella pero no va para él va para nadie de hecho es que es muy raro este tablero este mapa es rarísimo pero le da todo eso que lo puede invertir ahora perfectamente vale 1 contra 3 joder bro pero este es super random este puede ser que sea fácil a nosotros para él según la idea como vaya pero bueno yo creo que podemos tiene como un intento de reflejos el puto bicho ese que no está tan mal hecho de hecho pero el delay que tiene las pelotas tócate la punta la polla que bro en cuanto para de tal es que va a llegar espera 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 no no saltas hasta luego ahí te quedaste es difícil para él bastante difícil joder el primer minijuego que gano y tiene que ser en conjunto me cago en dios que no me dan muchas monedas si no ¿cuántas me dan? ah no si si me dan 10 vale para la meta 28 a la otra y a tomar por culo y a chuparla y que alguien me toque los huevos vale mi turno y yo saca un número al tío coño gracias ¿y esto qué? sube voy de camino a un hotel que no quiero ir que no quiero ir a ningún hotel me acaba de joder que no quiero déjame a pedazo de vuelta monstruo a muchas gracias lo único que ese caramelo me lo puedo meter por el culo ahora pero vale ok por lo menos me has acercado ¿qué coño ha hecho? se me ha llevado a no he entendido la jugada pero ¿sabes a dónde va? hostia que viene a por mí ¿a qué vienes tú precisamente? ¿cala albóndiga? le voy a meter todo vete a tomar por culo que ella tiene una estrella espérate espérate me cago en su en este coche quería montarme yo ve en el otro no en este sí ¿dónde va? pero ¿por qué da tantas vueltas? hay tiene un hotel ahí solo para él ve tú tócate los cojones bro pero que te toque esto aquí está rotísimo ¿que tiene tres estrellas ese o qué? venga hombre vete a una mierda quítale quítaselo 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 tú tienes dos pero esos dos te los voy a quitar yo ahora así que no tengo que arriba Sara va a tener cuatro pero yo esos dos se los voy a quitar sin problema ninguno ahora Mario le quito a uno perfecto el hijo de puta este tiene cuatro pero vete vete que todavía me quita el hotel que yo tengo la idea de detectar que el otro hotel es suyo y ha dicho pues voy para otro pero yo ahora se lo voy a robar creo que con 18 me da a no ser que lo gane que entonces haya triunfo pero vaya 33 repíteme el número vale solo pido que no sea uno de suerte todos los que tú quieras menos el de suerte muchas gracias muchas gracias la verdad muchas gracias todo menos el único que es de suerte que es completamente aleatorio bien es un videojuego justo y voy a perder si es que ya está se va a llevar el Mario Toa me va a robar el de este uy dios que coraje de videojuego no estoy jugando contra nadie madre mía madre mía estoy jugando random ay dios no y no vais a volar voy a volar yo nomás no os preocupéis es que lo tengo yo más claro que nada o sea no vine a cabrear porque es que no sé que va a ser así mira por estadística el que está al lado del que le ha hecho volar no debería volar lo estoy intentando te lo prometo te lo prometo te lo prometo que mal iba coño me pasó casi lo mismo la otra vez venga ahora que vuelen ellos dos ya está venga y ahora vuela tu crack bueno si se lo lleva el Wario lo que quiere que te diga está ya en una zona que tiene muchas monedas ya que matará por lo menos aparto el micro este no puede ser este pero va muy mal pero va muy mal pero va muy mal vale venga vuela anda crack vuela crack y voló ay creo que no voy a volar yo tío es que va mal es que no va es que no quería darle a ese vale es que va muy mal o sea es súper injusto vale ahora 50-50 o los dos son de bola venga menos más joder el de suerte gano yo mete toma por culo el de suerte gano anda vete al carajo claro encima se reparte ahora que lo pienso pero bueno pero bueno el mario se ha llevado 0 lo importante yo me he llevado bastante puedo meter 42 a esa y me la turbo le meto 42 y a tomar por el culo aunque en verdad debería meterle 20 debería meterle 20 e ir a por otro y meterle otros 20 y así tener 4 estrellas espérate que este le va a dar le va a dar moneda que va el último porque es un hijo de puta que no que ese tiene 4 porque va a dejar de tener 4 no te preocupes que va a dejar de tener 4 bueno no le de monedas no a mario claro 30 claro dale más dale 30 si total no vaya ese que está al lado de mi hotel y vaya a meter toda la pasta que tiene claro dale 30 dale 30 y más todavía ahora cuando vaya a andar claro que mierda de juego que basura de juego que basura de juego la gente aquí no tiene suerte y todavía gana lo voy a meter 42 toma por culo o sea ahora mismo tiene 36 hijo de puta es que anda aquí o sea quiero invertir él tiene 3 vamos a calcular vale tiene 36 36 más no sé por qué he hecho el cálculo vale con que yo le meta 40 no pero va a coger más ¿verdad? él va a coger ¿a cuánto está a ti? le voy a tener que meter todo le voy a tener que meter 42 es que igual hasta me lo puede comprar y todo ah no porque le tengo que meter no porque le puedo meter si le meto 35 tengo yo 45 aquí metidos y él no va a poder meter 45 bueno es que tiene 36 me voy a meter 40 le voy a meter 40 y a tomar por culo le voy a meter 40 vale yo ya tengo 2 estrellas yo ya tengo 2 estrellas y encima crece ¿no? tengo 3 estrellas me chupa en la polla ole 3 estrellas para mí y 2 menos para el otro vamos 2 estrellas menos para el bu a chuparla y bu ahora mismo no tiene no bu ahora mismo tiene 2 por el otro de este joder y pierdo ves que va a conseguir una de por medio vale va a conseguir una va a poder meterle como máximo 37 más lo que tiene pues eso 40 métele los 40 méteselo los 40 los jugarín méteselo méteselo tontísimo eres porque no llegas voy yo por encima y tú no vas a poder joderme otro hotel porque no tienes pasta éremos tontos y caes donde yo encima vale ahora un saltamelo igual renta wow un saltamelo al wario no lo había pensado con que le meta uno consigue 3 estrellas y tiene 4 espérate pero tú donde tienes una estrella donde tienes un hotel bro con que le imitas nada dios no lo había pensado pero claro es que si me sale mal y no veo donde el wario o sea estas son 3 por cojones le metas lo que le metas un videojuego bastante justo la verdad eh donde tiene wario el otro hotel de una estrella porque se lo quiero joder porque nos va a ganar o sea parecía tonto cuando lo compramos pero el otro va a ganar o sea no te preocupes encima ya está es directo y fuera ¿só? lo que te ha tomado por culo ¿dónde tiene wario el otro hotel, tío? necesito quitárselo, tío venga, claro vete vete ya vete ya a Madrid cuando pueda no debería gastarte el dinero pero vale aquí hay otro hotel hasta la cosa chunga porque este tío obviamente va a meterle aunque sea una moneda la 6 que tiene va a conseguir una estrella y ahora tiene 3 pero yo ¿en quién me centro ahora? porque claro este tiene 3 pero yo tengo más monedas no, no tengo monedas de hecho no, estamos igual ahora mismo pero yo ¿por quién voy? ¿a por el que tiene 4 o por el que tiene 3? y me quedan 5 rondas 4 quedan o sea que creo que pierdo hay que ir a por wario pero wario ¿dónde tiene un hotel? ¿dónde tiene un hotel de una estrella wario? ¿por dónde coña ha tirado wario? no me he enterado ni de media porque tengo un hotel de 3 estrellas que ahí no llego ni de coña hay que quitarle de una estrella pero bueno ¿y qué? yo tengo 3 bueno pero voy a conseguir 4 con esa y este tiene un y este tiene 3 no hay que ir por wario hay que quitarle a wario una estrella la consigo yo y así tengo 4 y el buh tiene 3 hay que hacer eso hay que hacer eso pero claro wario cuánto tiene metidos pero wario no me había quitado una no me he enterado de lo que ha hecho wario creo que ha tirado por otro lado y creo que no viene a llegar o sea que tú me dirás porque claro ni siquiera me ha tocado o sea me ha tocado solo un caramelo en todo lo que llevo y el puto saltamelo de los cojones tío ya voy a perder espérate podrían hacerle focus a alguien más digo ahí está que pierdan y le den menos monedad yo creo que le dan lo mismo así que tampoco sobrado sobrado y no muere nadie ah bueno el wario ha muerto sobradísimo vale 15 quiero ver el de el de wario tío es el que me interesa bro no sé dónde está el de wario tío vale déjame mirar dónde coño está el de wario que es el que es el chungo es el importante tío dónde tiene wario ahí arriba ah que el wario tira para arriba creía que me lo había quitado a mí no me lo ha quitado vale vale pues vamos a por el de wario pero va a ser irregular 1,5 ni tan mal caigo ahí en serio ahí no caigo uy me ha quedado uno fuck aunque le he metido muchas monedas igual hostia pues ahora a ver si llego claro porque yo quería por el de wario no me lo quites tú hijo de puta yo tengo más monedas creo sí venga hombre ah no vale que yo que había caído ahí coño vale este está tirando monedas a la basura o sea que es bastante bobo le tengo que robar a wario no 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 huesitos no vale 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 cuidao que todavía el boo pierde una estrella cuidao que todavía el boo es literalmente cero amenaza o sea que guay pierde una estrella no no la pierde mierda por una moneda tío bueno vale ah no pero la pierde pierde una estrella sí tomamos el culo vale boo cero amenaza ahora mismo porque no tiene un duro y encima no tiene ya moneda vale este cuidado porque tiene 35 va a dar la vuelta y va a ir por el otro pero espero que no le dé tiempo quiero confiar quedan tres rondas tío estamos en la cuarta no en la cuarta o última joder se gasta todo el dinero retrasado no hay que gastar dinero tío para qué ni menos en una bola melo que no vale ni para acabar que no va a conseguir no va a conseguir esta estrella y vamos a estar iguales tío que putadón y va a ser dos estrellas pero es muy difícil es que tiene toda la suerte no llega a tres no llega a tres no llega a tres me dio 13 13 y 6 no llega claro cinco estrellas yo le voy a quitar una vamos a echar empate le voy a quitar una si tengo monedas suficientes claro ahora aquí poco va a poder hacer creo que va a meter algo pero poco va a poder hacer no voy a hacer nada no voy a hacer nada sigue siendo mía y aparte es el último de la de esto o sea es que no voy a hacer nada vale a lo mejor le llega al warrior no le llega ni de coño ah si le llega no no le llega por uno le ha servido pechado aunque ha conseguido un caramelo ah no lo ha conseguido porque estaba porque no había un caramelo ahí vale dos contra dos y voy con mario no creo que llegue creo que creo que hemos perdido pero no lo sé este me gusta pero claro depende un poco de que haga bien su trabajo el puto mario controles porque yo quiero saber que hago yo estoy con el martillo no me gusta porque mario me tiene que que quita la zanahoria del camino y no lo va a hacer venga vamos a ver es que no lo hace mario he retrasado quítate de su normal tira para allá tira para allá tira para arriba muévete muévete déjame darle algo o coge la zanahoria pero haz algo bro really tío va a ganar tío le ha quedado uno es que mario es retrasado mario venga espabila ya están ganados tío es que es súper injusto que dependo del tonto polla tío que se ha quedado en medio no me dejaba ni darle ni estaba haciendo nada es que tiene que arrancar la zanahoria su normal se va para un lado donde hostia tío donde no había zanahoria es que es que tiene pelota es que es tontísimo bro en el único puto o sea vamos a ver en el único puto mapa que me hacen falta hacer los minijuegos bien para conseguir muchas monedas porque va de monedas el asunto mira si me lo das bajo dame un humor menos tío que yo me vaya vaya no váyase que me hagas caso hijo de puta un 2 justo tío que no llego que ya está que ha ganado el warrior que ha ganado el warrior tío ya está y se ha acabado mario saca mucho ahí está y ve a por el de warrior anda es tontísimo tío en su casa no le quieren macho ve a por el de wario ve a por el de wario retrasado wario tu es muerto wario time y todavía me llegará y me quita las monedas si todavía te sacas un día y me llega no te preocupes tengo que estar lejillo un 6 creo que no llega no vale no llego como me sigan saliendo 2 y 1 y 4 que no llego pues meterlo lo que quiera no llega creo no llegas a meterle 50 bro le ha metido 1 es tontísimo no sirve de nada y encima pierde moneda es que el wario tiene una suerte y no se la cree ni él lo único que me queda ahora mismo es ganarle al wario como porque vamos a quedar 3 contra 3 monedas o sea 3 no que coño 4 contra 4 estrellas si llego a meterle hasta 20 en su hotel si llego a meterle hasta 20 en su hotel más que no tengo ganas de hacer minijuegos quiero ver ya que pasa quiero jugar al mapa en 6 te lo juro quiero ver como coño va la movida ¿qué hace el buh coño? ¿qué hace el mario? vale bro casi van a encerrar y gran mejilla vale no por culo 35 monedas ¿quién tiene 50? ¿quién tiene 50 monedas? últimas dos rondas porfa te lo pido solo tienes que sacar un número considerable vale eso es un número llego de hecho de hecho voy a llegar vale ojo eh vamos a ver eh si tienes 3 solo no va a llegar aquí nadie pero tiene que ser que yo le ponga mínimo esto para que llegue a 20 ¿verdad? y aparte tener monedas para poder ganarle por monedas ¿vale? o sea yo con esto voy a conseguir no de hecho tengo ya 3 estrellas ¿de qué? ¿por qué tengo 3 estrellas? ah pues el otro le pongo a tope a este y me consigo ¿no? me consigo 2 estrellas con esto y lo mantengo o sea él tiene 5 va a perder aquí una yo me voy a poner en 5 con esto entonces le meto lo más grande yo creo no pero lo suyo es no si le meto lo más grande que me la chupe le meto lo más grande que no me lo quite nadie y si ya hace 50 y te digo si viene la quien aquí le intenta meter algo y lo subimos a 50 porque yo ahora mismo tengo 5 estrellas y le he quitado una a la otra lo cual el otro tiene 4 ¿no? tengo 5 claro claro no estaba pensando yo que esto se iba a transformar en uno que me iba a dar más claro vale pues ojo uy casi robo a alguien tú y casi me caigo en la casilla esa vale Mario tiene 50 monedas cuidado con Mario Valentino Mario peligro el justo la verdad ostia espérate peligro el justo los cojones un momento tiene un hotel ahí al lado ¿verdad? ostia Mario 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 bueno no si le meto los 50 va a tener 3 estrellas me da igual claro va a tener 3 estrellas me la pela yo tengo 5 él no tiene ningún otro él va a conseguir 3 lo cual está bien pero a mí me da igual claro a mí me la pela ¿no? perfect Mario eres muy bueno cuando estoy videojuego por algo se llama Mario Party pero has perdido o sea no pero a mí me la pela ¿no? resumidamente efectivamente vale yo tengo 5 Mario tiene 4 y no va a poder subir ninguna más y si la subes se queda sin moneda y yo tengo más moneda y ganaría yo así que estamos tranquilos ¿no? en un principio en un principio estamos tranquilos de hecho si el Mario le metes bastantes monedas al otro al que era suyo que le acabo de quitar me lo sube a 3 estrellas o sea sería un genio si le metes unas poquillas monedas más ojo que igual ganamos al que yo pensaba que iba a ser imposible o que iba a ser muy difícil pero bueno igual hasta ganamos igual hasta ganamos azul bueno me ha tocado me ha tocado al Wario el amarillo y a Mario el rojo casualmente ah no a Mario le ha tocado también siempre me toca el azul ¿no? en el principio no sé para qué le doy vuelta no sé para qué me pongo a mirar si siempre me toca el azul el jugador no siempre le toca a Yoshi siempre le toca el rojo por lo que sé no está ni aquí ya me estoy metiendo con él pero es que joder madre mía pero es que se se desperdican mucho y la perspectiva jugó una mala pasada ya se ha ganado vale no me llega a venir vale he conseguido más por si tengo que dar por culo además pero vamos ya en la última ronda poco me va a dar tiempo a hacer poco me va a dar tiempo a hacer en la última ronda puedo intentar usar el saltamelo a ver si doy por culo en algún hotel o sea maravilloso me había entendido la frase vale vamos a analizar quién está a punto de llegar a un hotel Mario acaba de pasar uno yo estoy aquí puedo intentar ir a por el no el de Mario no lo puedo ni de coño eh Bu está aquí Wario está aquí le puedo meter más a esto para subirlo a cuidado me interesa le puedo meter más para subirlo a a tres estrellas si es que llego claro y si es que voy a por Wario que puedo ir a cualquiera rando pero ya con esto me vale pero si encima vaya a leer que raro venga ojo Aguario pero ahora me tiene que tocar lo suficiente como para llegar al hotel me tiene que tocar lo suficiente como para llegar al hotel que puede ser que no he hecho bastante por habla que no ah mierda bueno da igual da igual da igual porque sigo ganando creo Mario no creo que coja una cuarta estrella en ningún lado donde la podría coger nos va a quitar monedas a todo era o a uno concreto quítaselas a Wario en verdad si me las quitas a mi me da igual se las quita Wario vale esto ha salido redondito creo que ya está creo que ya está que está perfecto creo que hemos ganado porque Buu no puede conseguir cuatro ahora Wario no puede conseguir ni una ¿dónde está? creo a lo mejor la cagamos a lo mejor Wario se hace un TP es que vete a saber Wario ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer Wario? que es lo importante Wario no va a hacer nada perfecto hemos ganado si Wario no hace nada hemos ganado que es el que más peligro tiene y Mario también métele lo que quiera súbemelo 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 a 50 y ya está dale 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 no me lo ha subido fuck no me lo ha subido vale da igual he ganado o sea que el bus se haga la jugada de su vida no tendría ningún sentido que tiene 17 monedas o sea poco va a poder hacer como no le meta algo más no sé a qué no llega ni a un hotel pues creo que hemos ganado ya creo no tengo 5 estrellas y he ganado ojo ni tan mal no esperaba ganar en esta la verdad porque es bastante jaleo es bastante jaleo y haber ganado no está no mal sorprendido me hallo la verdad ahora mismo podría dejar que ganarme y me da igual y me da igual cuando me crece el pelo y se me hace el piquito este aquí me da un coraje siempre voy rapa ¿cuál soy yo? ah vale que soy el rojo hostia pero no me está haciendo caso le estoy dando y no me ah coño vale que no es con la y aún así estaba a punto de ganar yo dándole con la que es moviendo el mando hostia vale y yo dándole a la flechita he retrasado new record porque al principio no me estaba ni enterando ah bueno claro no si es un safe state no están los records míos señores creo que he ganado mi segundo tablero porque llevamos dos victorias por ahora bastante bien yo al principio dije que quería hacer al principio dije que quería ganarlos todos ni de coña no sabía de lo que estaba hablando porque es dificilísimo venga venga cinco estrellitas mal un hotel de tres estrellas otro hotel de dos estrellas y aquí estoy con toda mi polla ole bacanísimo bomba bombísima bueno me lo esperaba en esta porque es que está chunga esta chunga el huerigo parecía tonto ha quedado segundo y el buque parecía que iba a tope ha quedado último pero todo el mundo con estrellas y no pocas he hecho cinco cuatro tres y este tiene una bueno esta es poca la verdad ole pues ya estaría mira por 51 minutos ha durado hasta el siguiente episodio a tomar por culo papas papas y hasta la segunda o